Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ya en el día de hoy continuamos, nos lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo que si no lo habéis visto lo tenéis en la parte superior derecha a vuestra pantalla, es una pequeña anotación. También sabéis que tenéis una lista de reproducción para ver la serie completa. Y bueno, el último día nos quedamos, si no me equivoco, fue en el nivel 18. Hoy tendríamos que hacer el nivel 19 y 20, Future Frenzy, Future Frenzy y Tom Weaver. Y después nos enfrentaríamos a Nitrus Brío, creo que es el jefe. Pero bueno, vamos a empezar por aquí. Nivel 19, vamos a ello, ya sabéis que se empiezan a complicar un poquito más los niveles. Estamos en la... Cuarta... en el cuarto nivel de la cámara del tiempo. Y ojo, nivel futurista. Eso ha sido como un aviso del tipo de trampas que va a haber, supongo. O que si no, que pongan eso nada más a empezar no tiene ningún sentido. Vale. No sé nunca cómo romper las dos cajas del tirón, tío. Vale. Vale. Pues nada. Paso, voy a morir otra vez, sinceramente. Vale. ¿Qué es esto? No sé qué era eso. Estamos cogiendo muchísimas manzanas. Buah, casi la cagamos. Vale. Sé que desbloqueamos una cosa como para correr más o algo así, pero no me acuerdo cómo es, tío. Sinceramente. Va que guapo el nivel, ¿eh? Y el pute que vaya dando saltitos también. No me esas dos manzanas que son mías. Este que habrá que saltar encima. Vale, madre mía. Hay muchas trampitas nuevas. 71 manzanas tenemos. ¡Mierda! Pensaba que tenía que pasar por debajo, no sé por qué. En este sí que va a pasar por debajo, ¿veis? Pensaba que el otro era igual. Otra vida. A ver si explota con eso. Madre mía, ¿qué es esto? Futuras más. Eh. Vale. Podría haberlas pasado todas de golpe, pero... Hay que reventarlas. Venga, vamos al bonus. Se buguea el personaje en los... En los teletransportadores estos, ¿eh? Vale. 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 Que si me caigo, tío. Es que no sé si tengo que tener pulsada el cuadrado. Iba a decir la X. O si tengo que darle varias veces para que haga como el torbellino ese. Vale, dándole. Vale, vale. Vale. Oh, qué guapo, tío Dos viditas y 63 manzanas Por lo que nos vamos a llevar otra vida más Seguramente, creo que sí Qué guapo, ¿eh? 96 Qué pena, tío Vale, checkpoint Vidita Cogemos el cristal ¡No! ¿Pero por qué no llega? Vale, nos metemos en otro ascensor Que esto me tuvo Tenemos 23 vidas No sé por qué no ha llegado, tío Pues me he liberado No sé cómo, sinceramente Casi no llego otra vez, tío 97 de 133 Supongo que habría algún nivel oculto Por ahí o algo que no hemos visto Porque son muchísimas cajas Nos hemos dejado 35 o 36 cajas Eso es una barbaridad Tiene que haber por ahí algún nivel Que no hemos visto Vale, conseguimos el cristal Que ya sabéis que es mi objetivo principal Y vamos al nivel 20 Tom Waiter Una gemma especial No me da tiempo Siempre leo tarde, tío Vale Vale, sube el nivel del agua Y si no me subo ahí encima Me ahogo Entiendo No llego hasta allí No sé si sube el agua Cuando yo empiezo a llegar O si sube antes Sube antes Vale Me cago en la leche A ver Que sube el nivel del agua Ahí está Vale ¿Qué es esto? Vale Bonus Tenemos 22 vidas ahora mismo Hay un TNT Que no sé si lo he reventado o no Y nos vamos a dejar una cajita ahí Bueno, se me ha dejado el TNT Pues ya son dos cajas Las que nos dejamos Vale Pues me ha interesado no darle a esa caja Entonces ¿No? No lo sé No sé si esas cajas se pudieran romper o no Creo que sí Creo que había que coger primero Las cajas que hemos cogido Después volver atrás Darle al otro Pero bueno No pasa nada Voy a que suba el nivel del agua Y nos piramos de ahí El nivel del agua Y vuelvo atrás porque no nos va a dar tiempo Exactamente Y ahora sí Perfecto Checkpoint ¿Esto qué es? ¿Nivel oculto? Nivel oculto que supongo que nos quita la vida Vale Vale Ahí Tiene que subir el nivel del agua Y cuando vaya a bajar le damos Vale No Tío Qué rabia Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Porque creo que lo podemos conseguir Miren Vale Vale Cogemos otra vida La vida que hemos perdido antes No Pensaba que bajaba el nivel del agua Allá Tío Último intento que hago Si no Paso a estar perdiendo vidas ahí Creo que lo podemos conseguir Pero Complicadillo Vamos a esperar que suba el nivel del agua Porque no vamos a llegar ni de coña Vale 2 1 2 1 Vale Pasamos Vale Llegamos Pum 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 Vale Bien Lo que pasa es que creo que no hemos cogido el cristal ¿No? Si hago esto tengo que resetear el nivel de nuevo Gua tío Gua tío Tengo que resetear el nivel de nuevo Que putada Veis por esto no me gustan los niveles estos Especiales Ahora tenemos que empezar un nivel Que tenemos ya A más de la mitad seguramente Desde el principio Por coger esa gema Que no me sirve absolutamente para nada No me sirve 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 Tenemos que haber roto Voy a volver Querer romper esos TNT Por si nos podemos pasar Conseguir los 3 gemas Este nivel Tenemos 48 manzanas Vale Con calma Estos niveles hay que jugarlos con calma Tenemos aquí el bonus Voy a hacerlo de nuevo A ver si conseguimos otra vida ¿Por qué esa manzana no me la da, tío? No entiendo por qué esa manzana no me la da Vale Nos hemos dejado esas 5 cajas Me da igual Consiguimos una vida Más de las 80 manzanas Otra vida Y qué lástima esas manzanas, tío Que me he dejado ahí Qué rabia Vamos a quedar con 40 manzanas Si no me equivoco 46 Está bastante bien Vale 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 Voy a romper las 3 cajas Voy a volver No me da tiempo Pensaba que no he llegado otra vez ¿Sabe? Vale Vale Nos quedan 2 manzanas para una vida Aquí tenemos el cristal Vida No hay nada No hay nada Checkpoint Vaya 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 Me da igual Me da igual las manzanas Quiero coger todas las cajas Si puedo Vale No sé si hay 2 nitros O 3 Vale Vale Y 83 de 88 Las 5 del bonus, tío Las 5 del bonus Qué mala suerte, tío Las 5 del bonus Vale Vale Pues tenemos el cristal Vamos a guardar Y nos enfrentamos al Dr. Nitrus Jean Este es el Nitrus Jean El del monstruo Este El del robot Que va tirando cohetes No sé si os acordáis del Crack 2 Ah, que quieres hacer varias rondas Cuando esto termine Veremos quién está obsoleto No sé si os acordáis del Crack 2 Vale 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 Ah, y me queda el 40 de vida que me quedaba antes Buah, se les ha ido de las manos a este jefe Vale Me acabo de dar cuenta que es un tigre Ojo Para disparar, fruit down, punto Mantén el ET para sacar el arma Apunta con los botones de dirección y dispara con B Podemos disparar ahora Muy guapo, ¿eh? Este jefe Muy guapo Se ha sido un poquito la olla Pero tampoco ha sido difícil, la verdad Me duele la cabeza No me encuentro bien estos días El fin se acerca Reúne otros cinco cristales Y habrás arruinado mis planes ¿O no? Vale, pues Doctor Engine Completado Eh... Sí, ¿no? Sí Vamos a guardar otra vez Y no sé si jugar una más Llevamos 25 minutos Este es el último mundo No sé si jugar el primer nivel Nivel 21 Go tomorrow Venga, vamos Vamos a ir Este es futurista Como los que hemos jugado antes Ha sido el primer paso Para enseñarnos Como va Eh... Este creo que tengo que esquivarlo Así que así ya está Vale ¿What? Hostias 94 manzanas Tenemos Mira Mira Me está El checkpoint No me lo creo Vale Cebidita Vaya Vamos a Acu Acu Paso de ellos Y vamos a poner el checkpoint Vale Fuera Vale Fuera Y ahora Ahora me salen las cajas de atrás Que hijo de puta Eh... ¿What? ¿Y esa? Voy a pasar Y ya sabes que mi objetivo No es coger todas las cajas al 100% Y no quiero estar aquí muriendo Y pelando el tiempo Mi objetivo no es conseguir Ni mucho menos El 100% de los objetivos Es Completar Conseguir el cristal Completar El objetivo principal Y Pasarme el juego Le he dado eh Para mi gusto Le he dado A mi gusto Le he dado Vamos a por saco Vale Vale Y el bonus Vamos al bonus Que lo tenemos aquí abajo Que yo le digo ya es esta Tío Que ida de olla es esta Tío Vale Creo que ya lo entiendo Ahora podemos hacer así Claro Eh... Eh... Se le doy un mensajillo de telegram Vale Disparas el rayo A este no disparas rayos Para afuera Joder Me cago en la... Vale, tenemos 87 manzanas ahora mismo Nos sacamos una viguita Vale Es largo el nivel Yo pensaba que iba a ser más corto por ser el primero Pero es larguillo Vale Corre, 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 corre 62 de 87 Porque ya sabéis que tenemos el nivel ese... Ah pues ya está, no era tan largo el nivel Tenemos el nivel ese oculto que no hemos podido conseguir Y primer nivel del quinto capítulo de la cámara del tiempo Por llamarlo de alguna manera Y chicos, por aquí lo voy a dejar el día de hoy Eh... Hemos hecho 3 niveles más un jefe final Creo que está bastante bien Nos quedan 4 niveles más el último jefe que... Si no me he equivocado aquí al verlo es Cortex Exactamente Orange Asphalt Vaya, un mapa de mis favoritos De los que la moto nos gira Y nada chicos, por aquí lo vamos a dejar el día de hoy El siguiente día será seguramente el último capítulo Y si no será el penúltimo Y nada, espero que os haya molado Si os ha sido así, si os está molando esta serie Si os molan los vídeos, dejad un buen me gusta Que ya sabéis que siempre anima un montón Y ayuda con el algoritmo de YouTube Para mostrar más los vídeos Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho Que vamos camino a los 2000 seguidores Que me hace mucha ilusión Y nos queda muy poquito Comparte el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós